Ahora vamos a regresar a nuestros cuadernos y vamos a ir a la página del 10-06-2020 de lectura. Y ya hicimos, ya hablamos de si era un texto informativo y escribimos si sí o no era un texto informativo. Y ahora vamos a hacer un dibujo de una cosa que aprendimos en el libro. Por ejemplo, piensa en el libro que terminamos de leer. ¿Qué aprendiste? Una cosa. Yo, por ejemplo, aprendí que los pingüinos comen peces. Entonces voy a tratar de dibujar un pingüino. Yo no sé cómo dibujar un pingüino. Y comen peces. Voy a dibujar un pez aquí. Porque los pingüines nos comen peces. Entonces aquí está mi dibujo de lo que yo aprendí. Los pingüinos comen peces. Ahora tú también de la misma manera vas a hacer un dibujo de lo que aprendiste de los pingüinos. Escoge una cosa y hágame un dibujo.